Estas mal amigos, como que no están, los del relevo no tenia que seguir ahi mismo Vamos a dar el relevo si quieres, dale el relevo El relevo 8, 9 y 10 de junio, apóyanos Aquí, en nuestro país República Dominicana, pabellón de Bolívar, el palacio de los deportes Jajaja En serio Jajaja